Y conoceré la verdad Oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Como el cielo, cartilmeo ahí Exclamaba en alta voz Él decía hijo de David Me quité mi misericordia de mí Él decía hijo de David Me quité mi misericordia de mí Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver la luz de tu santa palabra Por eso le alabo con todo mi corazón Te amo papi, te amo rey Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor Cuántos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que nos hace bien Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que nos hace bien Amigo querido Amigo querido Solo Jesús puede libertarte De cualquier venda espiritual Que Satanás haya puesto en tus ojos Para que no vea la luz del Evangelio Acepta a Jesucristo Solo Él te puede cambiar Aleluya 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 Gracias Señor Por darnos el privilegio de poder amarte Por darnos el privilegio de poder adorarte Y de poder servirte con todo nuestro corazón Ayúdame Amarte todos los días de mi vida Ayúdame a servirte con fidelidad Con amor Y con toda la fuerza de mi corazón papito lindo Te amo, te amo papi hermoso Amarte solo a ti, señor Amarte solo a ti, señor Amarte solo a ti, señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, señor Seguir sin desmayar, señor Seguir sin desmayar, señor Y no mirar atrás ¿Por qué no te unes conmigo, mi hermana y hermano? Y ahí donde estás en este momento Le dices adiós Solo a ti quiero amarte, papito lindo Solo a ti Quiero servirte Quiero servirte No importando la lucha No importando la prueba Quiero servirte Quiero vivirte Y yo le dices adiós 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 Te amo papi, te amo de todo Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Pustrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Dile, mi hermana Dile, mi hermano Amarte solo a ti, a lo que quiero Jesús No me dejes, padre En la lucha y en la prueba Yo quiero amarte solo a ti Quiero amarte siempre a ti, papito lindo Su presencia está en medio nuestro Su amor se siente en este lugar Está contigo mi hermana Está contigo en este momento, mi hermano Tú no estás solo Tú no estás sola El Espíritu Santo está contigo La honra y la gloria Sea para nuestro Dios viviente Hacedor de maravillas Se levantó Se levantó de los muertos Y ascendió a los cielos Para prepararnos su lugar Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Y su nombre alabaré Todos los días estamos en deuda con Cristo Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré El apóstol Pablo dijo dar gracias en todo tiempo, papito lindo Quiero darte gracias por este ministerio Gracias por mi familia, gracias por la ocupación de Menecer Gracias por todos tus siervos, papito lindo Solo la bendición de Jehová es la que enriquece Que no haya de tristeza con ella Bendito Jesús, bendito Rey de Gloria Gracias Señor por darme un ministerio Me has dado la vida, paciencia también Me has dado una esposa para vivir feliz Y siento tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi ministerio Destruir mi vida, trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en mi corria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense del Señor El diablo nunca puede, si clamamos al Señor Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder, en el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Cristo No te des por vencido hermana No te des por vencido mi hermano Tú que clamas por tu hogar Tú que clamas por tu matrimonio Tú que clamas por tus hijos Y tu familia en general Gracias Señor por darme un ministerio Me has dado la vida, paciencia también Me has dado la casa para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo quiso destruir mi ministerio Destruir mi vida, trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca pudo, pues tú estás conmigo Ahora yo te canto en mi corria, oh Señor Hermanos y hermanas, agárrense del Señor El diablo nunca puede, si clamamos al Señor Machácale la cabeza, destruyalo con poder Destruyalo con poder, en el nombre de Jesús Gracias por la vida de mi esposa Gracias por la vida de mi esposa, padre Gracias por la vida de mis hijas Gracias por la vida de mis padres Gracias por esa casa que nos ha dado donde vivir Gracias por esa familia grande Gracias por la vida de mi esposa 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 Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva, ayúdanos, oh Dios Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdanos, oh Dios Yo nunca te he abandonado Por eso papá Yo nunca te he dejado sola Yo nunca te he dejado sola Confía la promesa que le he dejado Señor, ayúdanos, oh Dios Ayuda a tu sierva Ayúdanos, oh Dios Señor, ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios Ayúdanos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de lucha Ayúdanos, oh Dios 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 Por tu respaldo siembra nuestra vida, Señor Ayúdame a exaltarte en todo momento Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? De deslizarlo tú Si no fuera por el Señor ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Si no fuera por el Señor ¿Dónde estaría yo? De deslizarlo tú Si no fuera por el Señor ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú? Si ya tengo Santa Cruz ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno Solo espera al pecado? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Espíritu de Dios Hoy yo siento su presencia Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu de Dios Siéntelo como que acaricia mi hermano Guíame, 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 guíame Espíritu de Dios Una tubo linda conmigo diciéndole Guíame, 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 guíame Guíame, 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 gu Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder La fortaleza de los cristianos Es el espíritu tanto de Dios La fortaleza de los cristianos Es el espíritu tanto de Dios Si, si, si Siéntelo como te abraza Yo soy testigo Tú eres testigo Del poder de Dios Si, si, si Yo soy testigo Tú eres testigo Del poder de Dios Mejor es luchar Y no desfallar Porque el que lucha Llegará a vencer Mejor es luchar Y no desfallar Porque el que lucha Llegará a vencer Porque el que lucha Se señalará Se señalará Con Dios El Padre Por la eternidad Porque el que lucha Se señalará Con Dios Del Padre Por la eternidad No tengo aquí No tenemos nada De hermano y hermano Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi fuerza Mi amor No tengo aquí Te amo yo Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi fuerza Mi amor Mi morada No está en esta tierra Mi morada Está con el Señor Algún día Volaremos para el cielo A gozar Allá con mi Jesús Algún día Volaremos para el cielo Donde mora Jesús mi salvador ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Si hoy viniera el Señor Bonita ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Si hoy viniera el Señor Donde estás tú ¿Dónde estoy yo? Si hoy viniera el Señor Dios le está hablando amigo o amiga ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si hoy viví en el interior Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va A encontrar al Salvador Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va A encontrar al Salvador Jesús, pie de la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedará Jesús, pie de la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedará Me voy con él Yo me voy con Cristo Me voy con él Yo no me quiero Me voy con él Me voy con él Y hacia hoy en las trompetas la nube Me voy con él Yo no me quiero Yo no me quiero Me voy con él Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Allá está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Recibe la gloria de Dios, recibe el fuego de Dios Te está tocando, te está llenando, recibe sanidad y donde estás Recibe fuerza de lo alto, ahora, 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 te toca el fuego de Dios Sopla ahora sobre tu casa, sopla sobre tu negocio Sopla el Espíritu Santo sobre tu trabajo, ¡sopla! Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Está a tu lado, está a mi lado Está a tu lado, está a mi lado Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe la sanidad Recibe liberación 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 Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Recibe liberación Algo está cayendo aquí Y están fuertes sobre mí Te está tocando el poder de Dios Te está llenando Solo maten tus ojitos cerrados Hay mucha gente que está llorando en el espíritu Hay mucha gente que está danzando en el espíritu Recibe, recibe, recibe Juego de Dios Quema Quema Yo voy a poner la armadura de mi espíritu esta noche en tu vida La libertad Me está llenando Oh yo veo cadenas que se rompen Proclama la sangre de Cristo iglesia Aquí hay hombres que tienen autoridad Aquí hay mujeres que tienen autoridad Cae la carga, se rompen cadenas Huye el fracaso, huye la pobreza, huye la maldición Fuera 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 Se libre Se libre Se libre Se libre Se libre Ahora, 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 ahora Suelta tu lengua, te está llenando el poder de Dios Algo está cayendo aquí Y esta muerte sobre mí Y esta muerte sobre mí Está cayendo aquí Y esta muerte sobre mí Y esta muerte sobre mí Mis manos levantaré Me levantaré Su gloria tocaré Su gloria tocaré Me está cayendo Me está cayendo Me está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Y esta muerte sobre mí Cenando heridas, levantando el caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Ahí donde está el Espíritu Santo Ven aquí, envíame a mí Haz conmigo lo que quieras Habla a través de mi boca Canta a través de mí Sana a los enfermos a través de mí Hay mucha gente que está recibiendo fuerza nueva Hay mucha gente que está sintiendo la presencia de Dios No tengas miedo a llorar, no tengas miedo a llorar No tengas verbenza a gritar Ya que te toque el poder de Dios Ya que te llene el Espíritu Santo Llevas todo el espíritu de orgullo Todo el espíritu de vanidad, de concrecía Todo el espíritu de mentira Todo obisio Llevas Llevas Ahora, 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 ahora Apláudele fuerte el Espíritu Santo Está tocando, está zarando Está limpiando, está liberando Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Te toca, te toca, te toca, te toca Te llena, te restaura, te libera Se abren los oídos sordos En el nombre de Jesús Está caerlo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantar tu alcalde Su gloria está aquí Su gloria está aquí Está caerlo Su gloria sobre mí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Si nadie te valora, yo sí te valoro, dice papá Si nadie te escucha, yo sí te escucho Si nadie quiere apoyarte ni darte un abrazo Yo siempre voy a estar con mis brazos abiertos Para abrazarte las veces que tú quieras Tú eres mi niña, tú eres mi niño, estás en mis manos Voy a cumplir mis propósitos contigo Te voy a llevar muy lejos, vas a cruzar fronteras Te voy a dar mi respaldo Vas a predicar con autoridad Toma la palabra, toma la palabra Vas a cantar con ilusión Vas a levantar enfermos, desahuciados Te toca el poder del Dios La libertad, la libertad, la libertad Ahora, ahora, ahora Yo cambio tu calzado Oh, yo veo, yo veo en el espíritu Como ángeles están cambiando el calzado de muchos Vive Jehová en cuya presencia estamos Debemos correr, hermanos Todos los días de nuestra vida Hasta llegar a la meta final Luchemos todos los días Ya queda poco tiempo Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me gritó Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo ha hecho en mí Pero en su nombre Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me gritó A la meta que él me gritó Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador Hay que luchar, hermanos Aunque haya crítica Aunque haya desprecios En este mundo Hermana, sierva de Dios, sonista, cantante, evangelista Y sigamos luchando Y sigamos luchando hasta llegar A la meta final Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me gritó Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que me picó Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador Ayúdame Señor Yo no quiero volver atrás papito Agárrame fuerte Señor mío No me dejes papito lindo Quiero ir contigo Quiero llegar contigo hasta el final Ya muy pronto Que dará ese día glorioso De ser llamados por esa lista que está en las manos de nuestro mismo Dios Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alma eterna rompa en claridad Cuando la nación le salva a su patria y ella Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista 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 Y que sea pasada Cuando allá se pase lista Y que sea pasada Cuando allá se pase lista Hermano y hermana En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y que sea pasada Y que sea pasada Y que sea pasada Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo le responderé Trabajemos por el maestro desde el alma y mi vida Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Trabajemos por el maestro desde el alma y mi vida Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista y ella está Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Se pase lista A mi nombre yo pedí responder Mejor es luchar Y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Por nada te quedes hermana Por nada te quedes mi hermano Ya muy pronto nos vamos con Cristo El apóstol Pablo dijo ¿Y quién me podrá separar Del amor de Cristo Jesús? Hoy yo vengo a decirte mi hermano En la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me mora En la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu no falta nada De su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo De su Espíritu Santo Tanto Él me arroja De su Espíritu Santo Él me arroja Y me consuela En todo tiempo Tenemos que estar firme Hermana y hermano Yo vengo a decirte en el nombre de Cristo Mantengámonos firme La victoria está segura Con nosotros en Cristo Con nosotros en Cristo Jesús Con su Espíritu Santo No falta nada De su Espíritu Santo Con su Espíritu Santo Con su Espíritu Santo Con su Espíritu Santo Separar del amor de Cristo Tenga ánimo mi hermana Tenga ánimo mi hermano El Espíritu Santo está con ti No hay nada más lindo y hermoso Poder alabar y bendecir el nombre precioso de Cristo Porque no hubo un esto hermoso Vos conmigo y lo alabas Donde quiera que me lleves Señor Contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios Allí estaré Si me dices que prediques Señor Yo eso haré Hoy vaya tú me ha perdonado Para eso me ha llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Ayúdanos Señor A poder alabarte A poder alabarte Y exaltarte Y exaltarte Todo tiempo A donde quiera que me lleves Señor Contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios Allí estaré Y si me dices que prediques Señor Y si me dices que prediques Señor Yo eso haré Hoy vaya tú me ha perdonado Para eso me ha llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí De bienes ser te exalta Señor Recibe la alabanza Recibe la honra y la gloria papito hermoso Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda mi tentación Entregarme de hielo a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu vida Útil ser en tus manos Señor Hazme fiel y valente en la cruz No permitas que caiga el error Hermano querido Hermana amada Lo que ha dispuesto tu vida A servirle al Señor Lo que te has propuesto Hablar de su maravilla Lo que quieres callar Levántate y ve a predicar Yo vivir pecador no comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Más perdonas Pecados horrendos Más perdonas pecados horrendos En la tierra y en todo lugar En la tierra y en todo lugar Danos hoy nuestro paz cotidiano Y en nosotros Ven pronto a reinar Amigo querido Amigo querida Amigo querida Jesucristo te está llamando Amigo querida Que le endurezca su corazón Acérdale hoy tú también Y sírvele con amor Bendito Jesús Ay, es un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Abra bien su boquita Ay, ando me perdido E indigno pecado Me salvó Y hoy me guarda Para así Solo la voz del pueblo Me salva del pecado Me guarda de esa Promete estar Que le va a volumen Porque nos están grabando Los micrófonos Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aplausos al Rey de Gloria Allí un buen amigo Y es mi amado Salvador Y su nombre es Jesús de Nazaret El único amigo que no falla El único amigo que no traiciona jamás El único amigo que no traiciona jamás Te le va a volumen a su palma Te le va a volumen a su palma Cabe conmigo Le va a volumen a su voz Ay, es un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Ay, ando me perdido Me salvo y hoy me guarda Para así Me salva del pecado Ah, qué bonito se oye Me guarda de Satán Promete estar conmigo y hasta el fin Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí A su nombre Si tú quieres conocer a ese amigo Solo debes abrir tu corazón Él puede cambiar tu vida Él puede cambiar tu familia Él puede bendecirte Puede ayudarte y darte una Salvación Salvación Yo sé que Jesucristo Hoy pronto volverá Y entre tanto Él nos prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre Yo sufro tentación Cúpame, Cristo Cúpame, Cristo No puedo resistir La victoria La victoria me asegura No hay gozo más lindo y hermoso No hay gozo más lindo y hermoso Y el gozo de tu espíritu llanto Acepta el amigo Él te ama Él te ama Aleluya Cantos muy conocidos que Han llevado bendición a multitudes a diferentes partes del mundo Ayúdanos nosotros A pelear la buena batalla de la fe Ayúdanos por favor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará el Señor No importa el sufrimiento Ayúdame a seguir hacia adelante Yo padre mío Ayuda a tu siervo A tu sierva Ayuda a tu iglesia Señor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla, he ganado la carrera He guardado la fe por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Pastor, siervo de Dios, sierva de Dios Luchemos hasta llegar a la meta final, bendito Jesús Cuando el hombre predicaba, se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente bajo el fuego del Señor Se sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo una flecha le tiró Que esa flecha malvada traspasó su corazón Que lindo se oye la voz del pueblo Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición Fuerte el aplauso esta noche Fuerte el aplauso esta noche, Él está con nosotros No digas que no puedes No digas que el vicio no puede dejarlo Acércate a Cristo, Él te puede cambiar Cuando el hombre predicaba, se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente bajo el fuego del Señor Si sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Si sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada la pasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición El Espíritu Santo me llama mi hermano La herida que tú tienes La herida que tú tienes, el Señor la te dará Si tú te reconcilias, Él te perdonará Él te restaurará Y de nuevo el Señor la herida que tú tienes Y de nuevo el Perú será Aleluya Hacenda a Cristo, querido Él puede cambiar tu condición de vida Él puede libertarte de esas cadenas Donde el diablo te tiene atado Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada la pasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser El grupo no lo hará, quien lo jure no podrá El Espíritu Santo puede cambiar tu ser El Espíritu Santo puede cambiar tu ser Todo, todo cambiará si aceptas a Jesús El brujo no te puede cambiar Busca a Cristo Busca a Cristo Porque solo en Cristo hay salvación No hay pecado Que Cristo no pueda quitarte No hay amizón Que Cristo no pueda quitarte Hacerte amigo Que te ama Aleluya Con todo mi corazón Con todo mi corazón Que tiene la honra y la gloria Bambito lindo Bendito Dios para siempre No hay que prohibited Que te ame Veo El caso Tu alabe Triste En su prisión Enferno estaba Y sin Perdón Entonces Entonces Cristo vino hacia mí, oh gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí, oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, hundiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Voy ascendiendo cada vez más, las tinieblas pasando más Hoy canto firme junto al Señor, oh gloria a Dios, Él me libertó Amigo querido, amiga querida, tú que andas en busca de paz y de libertad De ese vicio donde el diablo te ha atrapado y te tiene encadenado Acepta hoy a Jesús, Él es el único que te puede libertar No más pecado, no más dolor, nada en el mundo me hará volver Adiós tristeza, adiós prisión, oh gloria a Dios, Él me libertó Adiós tristeza, adiós prisión, oh gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó, rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios, Él me libertó Estoy agradecido contigo papito, porque libertaste a mi vida, libertaste a mi familia Y nos ha dado hoy el privilegio de poder adorarte, recibe la honra y la gloria a Jesús Mueva sus manos arriba Doctor de los doctores, a Él le sirvo yo Quiero escuchar más fuerte la voz del pueblo levantando sus manos hasta arriba Rey de los reyes, Señor de los señores, doctor de los doctores, a Él le sirvo yo Apláudele fuerte y deja que te ministre esta noche Dale, vuelve más tu palma, dale, vuelve más tu palma Y gloria a Dios, y gloria a Dios Él vive, Él vive, Él está con nosotros Me siento muy contento porque Cristo me salvó ¡Eso! Me siento muy contento porque Cristo me salvó ¡Eso! Me siento muy contento porque Cristo me salvó Me siento muy contento porque Su sangre me libró Rey de las redes, Señor de los señores, doctor de los doctores, Reiles sin dolor Rey de los reyes, señor de los señores Vamos, pues oiga Rey de los reyes, señor de los señores Jesús es un hombre, no hay otro como él Me siento muy contento, porque Cristo me salvó Me siento muy contento, porque su sangre me limpió Me siento muy contento, porque Cristo me salvó Me siento muy contento, porque su sangre me limpió Rey de los reyes, señor de los señores Señor de los doctores A él es mi señor Rey de los reyes Vamos, pues oiga Rey de los reyes Señor de los señores Doctor, sí de los doctores A él es mi señor Viva la voz, se ha llagado Yo te amo, dice Dios Y estoy contigo No desmayes con la crítica Con la lucha que ha llegado a tu vida Ya tienes tu respuesta Ya tienes tu milagro Habla de lo fuerte No detengas tu lágrima Deja que te abrace el Espíritu Santo Que viva Cristo Que viva el Rey de Reyes Único amigo fiel y amigo de mi mal Tarde mi recuerdo A ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Sarallo y palacios Corriendo el mundo entero A todos yo prefiero Mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Gracias Señor Por derramar siempre de tus bendiciones Sobre nuestras vidas Gracias por darnos esa paz Allí la luz del cielo Allí la luz del cielo Desciende más serena De mil delicias llena La dicha del hogar Allí las horas Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi dulce hogar No hay lugar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar 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 Más dulce que mi hogar